Y nos vamos con los cantos de Sagrado Corazón de Jesús Estamos de fiesta con Jesús Por el cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Por el cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Es Cristo quien va a servir Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios Él salva, Él sana Poderoso nuestro Dios Bautiza, Él viene Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios Le damos gracias Señor Jesús Por regalarnos vida, amor y paz En especial a esta familia A mi hermano Juan Valdemar Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Es Cristo quien va a servir Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios El Padre, el Hijo Poderoso nuestro Dios Espíritu Santo Poderoso nuestro Dios Cristo vive Y él te quiere vivo Sean bienvenidos y bienvenidas Mis queridos hermanos Hoy pues estamos cantando Alabando al santo nombre De nuestro papá Jesús Porque donde está Jesús y María ¡Ay, gozo! ¡Qué alegría! Quiero cantar una linda canción Aquel hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción Aquel que en mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Es mi amigo más bien Él es Dios Él es Rey Él es Rey Él es mi amor Y verdad Solvente Encontré Esa paz que busqué, solo en él encontré la felicidad Es mi amigo Jesús, es mi amigo más bien Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad Solo en él encontré esa paz que busqué Solo en él encontré la felicidad Gracias Señor Te damos gracias por tus bendiciones Gracias por tu amor Quiero cantar una linda canción Aquel hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción Aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús, es mi amigo más bien Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad Solo en él encontré esa paz que busqué Solo en él encontré la felicidad Cristo vive Y Él te quiere vivo Sagrado corazón de Jesús Cantando, alabando al Señor Bien queridos hermanos, vamos a continuar Señor, te damos gracias por la vida y la tierra y el sol Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor Gracias Padre, mi vida es tu vida Tus manos amas en mi barro Mi alma es tu aliento divino Tu sonrisa en mis ojos está Gracias por la vida y la tierra y el sol Señor, te damos gracias por la vida y la tierra que es tu amor Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor Las grandezas de tu amor Señor, te damos gracias por la vida y la tierra que es tu amor Señor, te damos gracias por la vida y la tierra que es tu amor Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor Gracias Padre, tu guías mis pasos Tú eres tu amor Tú eres la luz y el camino Conduces a ti y mi destino Señor, te damos gracias por la vida y la tierra y el sol Señor, te damos gracias por la vida y la tierra y el sol Te damos gracias por la vida y la tierra 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 y el sol Señor, acuérdate Señor, acuérdate Señor, acuérdate Este pecado Este pecado Que hay en el paraíso Tú estarás conmigo Tú estarás conmigo Que dijo mi Cristo Al que se humilló Señor, acuérdate Señor, meihat Señor, acuérdate Señor, acuérdate Señor acuérdate, cuando estés en tu reino, Señor acuérdate, este pecado que hoy en el paraíso. Señor acuérdate, cuando estés en tu reino, Señor acuérdate, este pecado que hoy en el paraíso. Señor acuérdate, cuando estés en tu reino, Señor acuérdate, cuando estés en tu reino, Señor acuérdate. Señor acuérdate, cuando estés en tu reino, Señor acuérdate. Señor acuérdate, cuando estés en tu reino, Señor acuérdate. Señor acuérdate, cuando estés en tu reino, Señor acuérdate. Señor acuérdate, cuando estés en tu reino, Señor acuérdate. Señor acuérdate, cuando estés en tu reino, Señor acuérdate. Señor acuérdate, cuando estés en tu reino, Señor acuérdate, cuando estés en tu reino, Señor acuérdate. Señor acuérdate, wenn es denuncio, Señor acuérdate. قطco, con estés en tu reino, Señor acuérdate. que voy a echar a los hermanos y hermanas pues tengo que caer cerca de ti señor y aún quiero estar tu grande eterno amor quiero gozar llena mi pobre ser limpia mi corazón hazme tu rostro ver en mi aflicción llena mi pobre ser limpia mi corazón hazme tu rostro ver en mi aflicción mi pobre corazón en mi aflicción esta vida voy buscando paz más solo tú señor la paz me puede estar cerca de ti señor y aún quiero estar por los momentos difíciles que pasamos por esa enfermedad ayúdanos señor jesús bendiciones a paco gonzález cerca de ti señor y aún quiero estar tu grande eterno amor quiero gozar llena mi pobre ser llena mi pobre ser limpia mi corazón hazme tu rostro ver en mi aflicción llena mi pobre ser llena mi pobre ser limpia mi corazón con mi pobre ser hazme tu rostro ver en mi aflicción en mi aflicción mi pobre corazón mi pobre corazón mi estrella mi pobre ser mi pobre ser por esta vida voy Más solo tú, Señor, la paz nos puede estar cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Más solo tú, Señor, la paz nos puede estar cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Más solo tú, Señor, la paz nos puede estar cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Más solo tú, Señor, yo quiero estar. Más solo tú, Señor, yo quiero estar cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Más solo tú, Señor, yo quiero estar cerca de ti, Señor. Más solo tú, Señor, yo quiero estar cerca de ti, Señor. Más solo tú, Señor. Más solo tú, Señor. Más solo tú, Señor, yo quiero estar cerca de ti. Más solo tú, Señor, yo quiero estar cerca de ti. Más solo tú, Señor, yo quiero estar cerca de ti, Señor, yo quiero estar cerca de ti. Más solo tú, Señor, yo quiero estar cerca de ti, Señor, yo quiero estar cerca de ti, Señor. Más solo tú, Señor, yo quiero estar cerca de ti, Señor, yo quiero estar cerca de ti, Señor. Más solo tú, Señor, yo quiero estar cerca de ti, Señor, yo quiero estar cerca de ti. Más solo tú, Señor, yo quiero estar cerca de ti, Señor, yo quiero estar cerca de ti. Donde están Jesús y María hay gozo y alegría. Así que bendiciones, mis queridos hermanos. Acá no seguir cantando las alabanzas. Necesitador Me encuentro Señor Ayúdame hoy Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizás no vendrás Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Señor Entre los hombres No sabe Señor Que hoy está peor Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez 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 Porque donde está Jesús y María El Espíritu de Dios está En este lugar El Espíritu de Dios se mueve En este lugar Está aquí para consolarme Está aquí para liberarme Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete en mí 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 Toca mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí El Espíritu de Dios Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí 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 Toca mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Bendiga, el Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para liberar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Ayúdanos, Espíritu Santo, danos valor y fuerza, para seguirte alabando, Señor Jesús. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muchas cuentas tengo con mi Señor Muchas cuentas debo a mi salvador Si parar pudiera su grande amor Le daría todo mi ser ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo nada Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Solo mi ser, mi corazón Puede ofrecerte Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Ocúpanlo pues Ocúpanlo pues Bendecimos a la vida A tu hermano Juan Gualdemar Que Dios te bendiga en tu trabajo Y mucho ánimo y bendiciones A la de toda tu familia Muchas cuentas tengo con mi Señor Muchas cuentas debo a mi salvador Si parar pudiera su grande amor Si parar pudiera su grande amor Le daría todo mi ser ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo nada Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Mi vida también Mi vida también Solo mi ser Mi corazón Puede ofrecerte Si no aceptas Si no aceptas Oh Cristo amoroso Ocúpanlo pues Ocúpanlo pues Cristo vive Cristo vive Y el de querer vivo Misterio Chiva TV Y que son músicos La oración Es la que vale Si llorando con valor La oración Es la que vale Si llorando con valor Jesucristo 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 El que te oye Él te dará Consolación Jesucristo El que te oye Él te dará Consolación ¿Cuántas almas Hay lavadas En la sangre De Jesús? ¿Cuántas almas Hay lavadas En la sangre De Jesús? Para celebrar La pieza Hay en los cielos Al llegar Para celebrar Para celebrar La fiesta Allá Los cielos Al llegar Bendiciones Bendiciones hermanos Y hermanas Que radican La unión americana Muchos Muchas bendiciones Y mucho ánimo La oración Es la que vale Si llorando con valor La oración La oración Es la que vale Si llorando con valor Jesucristo 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 El que te oye Él te dará Consolación ¿Cuántas almas ¿Cuántas almas Hay lavadas En la sangre En la sangre De Jesús? ¿Cuántas almas Hay lavadas En la sangre De Jesús? Para celebrar La fiesta Allá Los cielos Al llegar Para celebrar La fiesta Allá Los cielos A llegar Le damos gracias Papá Jesús Por regalarnos Este día Bendecimos La vida de mi hermano Juan Guadalmar Juárez Los que con lágrimas Sembraron Sembraron Regocijos Se negarán Donde sus lágrimas Donde sus lágrimas Reñaron Hermosas Las plantas Crecerán Andando irán Llorando irán Pero feliz Se volverá Andando irán Llorando irán Pero feliz Pero feliz Se esbojo Olverá Traendo el hombro Sus capillas En la garganta En la garganta De una canción No se percieron No se percieron Andando irá, llorando irá, pero feliz se supo mirar Misterio Chiva, te ven, y que salió sin decisiones Los que con lágrimas sembraron Los regocijos se regarán Donde sus lágrimas regaron Hermosas plantas crecerán Andando irá, llorando irá, pero feliz se supo mirar Andando irá, llorando irá, pero feliz se supo mirar Traendo al hombro sus capillas En la garganta una canción No se perdieron las semillas Andando irá, llorando irá, pero feliz se supo mirar Andando irá, andando irá, pero feliz se supo mirar Mientras recorres la vida Yo nunca solo estás Contigo por el camino Santa María, Santa María, ven con nosotros al caminar 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 Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven María, ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Mientras recorres la vida, tú nunca soñó estás, contigo por el camino, Santa María va. Santa María, ven con nosotros al caminar, Santa María, ven María, ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada pueda cambiar. Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad, María. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven María. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Porque donde está Jesús y María, ven gozo y alegría. Ven con nosotros al caminar. Ven.